Estar siempre fashion es cuidar tanto nuestro interior como nuestro exterior y la manera como este se puede expresar a través de las prendas que usamos, cómo las escogemos, cómo las vamos a combinar, qué decisión vamos a tomar respecto a ellas según su funcionalidad o según el aporte estético que hagan a los atuendos como ocurre hoy con la prenda interior que yo uso y que se convierte en un componente exterior que dialoga conversa con el vestido que yo estoy usando, pero para que alguien nos hable acerca de los básicos que debemos tener en el ropero hablando de ropa interior que es la pregunta que hoy nos hace Teresa Ocampo, la invitada es Ana Milena Hurtado diseñadora de modas. Hola Beatriz, qué rico estar en tu programa. Bueno, hoy vengo a hablarles un poquito de los básicos. Como todas sabemos, las mujeres tenemos diferentes gustos a la hora de comprar un brasier, pero lo que sí tenemos que tener en cuenta y muy presente es qué tipo de silueta estamos buscando o cuál es la silueta que más se ajusta según nuestro tipo de cuerpo. Debemos buscar muy bien o saber escoger muy bien nuestra talla para que no nos quede ni muy amplio ni muy estrecho el brasier, pues esto no va a ser muy cómodo. Bueno, como segundo punto vengo a hablarles un poquito de los imprescindibles que debemos tener sí o sí en el closet de cada mujer. Entonces hablemos primero los desestructurados. Acá hablamos de los bralette. Son siluetas que normalmente las buscan mujeres de poco gusto. ¿Por qué de poco gusto? Pues porque es una prenda que no tiene mucha estructura para soportar un gusto pesado. La segunda prenda que debemos tener es un brasier liso, ojalá con cargaderas multiusos. Cuando hablamos de multiusos, hablamos de esas cargaderas que se pueden utilizar halter, o sea el cuello, convencionales o cruzadas. La tercera silueta es un strapless. ¿Un strapless por qué? Pues porque podemos utilizarlo con un vestido, con una camisa de escote profundo. Entonces es súper, súper indispensable. Y el cuarto pues es un top deportivo que no solo nos sirve para hacer actividad física, sino también para descansar o dormir. Cuando hablamos de los básicos también hablamos de los colores. Hablamos de esos colores nude y piel. Dentro de estos colores tenemos una amplia variedad como el mocha, como el nude, el caramelo, el piel, el perla, que según nuestra piel pues ya cada uno se adapta. Bueno, espero les haya servido estos tipsitos. No siendo más me despido. Bueno, chao, cuídense mucho. Gracias Ana Milena por tus propuestas, por enseñarnos que así como en la ropa exterior existen básicos de los que ya hemos hablado aquí como el vestido camisero, la camisa de denim, el pantalón negro, las camisetas y los jeans, también hay básicos en la ropa interior. Y qué bueno cuidar esos básicos, buscarles muchas posibilidades, pero también cuidarlos. Y el cuidado depende de qué. De un buen lavado, de un buen secado y de una buena disposición cuando los vamos a guardar en el clóset. Porque no es que me salió de mala calidad o es que no me ha funcionado bien. Si los lavo bien, si lo hago con jabón delicado, si los guardo dentro de una bolsita para llevarlos a la lavadora para que no hagan fricción con otras prendas ni se enreden, entonces estoy procurando que esos básicos me duren más tiempo y que tengan una buena presentación personal, que hagan parte de mis atuendos. Porque hoy como nunca la ropa interior se ha convertido en un componente exterior. Bien sea porque lo uso bajo un vestido, porque permito que se trasluzca a través de una camisa blanca delicada o una prenda con una sutil transparencia. Entonces, querida Teresa, gracias por esa pregunta que nos obliga a mirar el ropero con otra intención. Y especialmente en ese caso que a veces no le prestamos tanta atención a la hora de organizarlo, de cuidarlo, como es la ropa interior. Y aquí termino con un apunte, con una pregunta que surge muchísimas veces y es, vea, si voy a usar ropa blanca, ¿qué color de ropa interior debo usar? Blanca no, esa se nota inmediatamente. Vas a buscar ropa color piel o ropa color nude. Recuerden, estar siempre fashion es cuidar tanto nuestro interior como nuestro exterior. Hasta pronto. ¡Gracias!